hola amigos estamos en un video de shadow morro o sombras de morro pero vamos a comenzar el juego ya ahora que aviso guardado automático ya se ya ahora vamos a comenzar casi todo de nuevo ponganme en los comentarios si quieren tal juego como si quieren las show mordor ponganlo en los comentarios si o si bueno si quieren ya mensajera y ya si quieren ustedes pongan los comenta bueno pongan en los comentarios si quieren el juego que quieran ya y vamos a como se dice bueno tengo un juego que es para compu que también tengo micro ya mucho ya ya te calles ya se cayó la ah bueno me callo ahora ah que chévere que una uve roja que bonita subí el volumen creo que es mucho no voy a bajarle ya bajé el volumen supongo que creo que soy yo porque este fue en la en la portada del juego y encima que estaba en el juego ya te y no uy está muerto está muerto que le pacho que lichero porque a mi porque licheron a el aunque a dolor le rajaron la cara porque a mi una espadita que bonita que chévere ok una manera perfecta de matar gallinas no deseo las tibas se necesita más que eso no 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 supongo que seré el el tipo mayor el padre supongo que te pasa triángulo ajá ajá se mueve con el aire bueno triángulo veasé ahí salió cuadrado bueno lo voy a matar no no lo voy a matar es mi hijo a ver que pasa ah eh ese es mi hijo tu no eres mi hijo muere ah ese es mi hijo matalo matalo vale mata bien no quiero saltar wow wow supongo que nos invadieron ¿no? porque creo que están en el mismo barco ¿no? porque se cambió de todo ¿no? se cambió ya r2 de cuadrado ya le quebré el brazo para correr a los borcos a los borcos ajá y ahí a muere sé cómo pelea tú crees cómo se pelea pues sí se pe ya muere te tú y así las técnicas no lo que te lo haces no lo haces no lo haces no lo haces no lo haces era algo primero. Creo que subí demasiado el volumen. Carga. ¿Auliano Carga? ¿Qué pasó? ¿Se atracó? ¡Ah, no! ¡Tú, muere! ¿Por qué me hiciste eso? ¿Me murió? ¿Qué le pasó? ¿Le rompí el ojito? Y se cayó. No son, no son ascos, son... ¡Ups! Para los fanáticos de... Señores, bueno... De... Sí, de Señoras Anillos y The Hobbit. Es que... Señoras Anillos... Es... Bueno, si creo... No sé si ustedes vieron la película, no sé. Puede ser que vieron la película ya. ¡Ups! Ya. Fue apartado de la muerte. ¿Quién sigue? ¡Pársel! ¡Oh, no! ¿Qué te pasó? Bueno, es ella. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Qué? Ahora estoy en mi barco tranquilo, no entiendo nada. Yo escucho mi celular ya. A ver... A ver, ¿qué pasa? Ya. ¿Qué, qué, qué hago? Tengo una flor como hacha. ¡Ay! Ya. Y a los fanáticos de... Bueno, de The Hobbit y The... The... Señor de... Señor de los Anillos. Pues esto es antes The Hobbit y antes The Señor of the Anillos. A ver, el dos. El dos. ¡Ah! Es mi esposa. ¡Ay, Ana! Y me llamo Tay Leonar. Lo que sé. ¿Dónde? De Israel no va a venir de buenas horas. Debe a ver una vida mejor que esta. ¡Mmm! ¡Mmm! Estoy cansada de eso de mi vida. ¡Qué aburrida! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Ya sé cómo hacer sigilo. Así que... ¡Flor! ¡Al ataque! Ya. No saqué ayer... El viernes no saqué porque... El viernes no saqué video porque... Estaba bien enfermo. Me dolía la cabeza. Estaba con... Estaba estorduna. Estaba estorduna. Estaba tosiendo. Estaba... Estaba re mal. Estaba... Hagan silencio. Ok. Ok. Acá está ella. Ok. Ya. El viernes no saqué porque... Ya le dije que estaba enfermo. Y el viernes jugué un poquito pero... De otro juego. Jugué otro juego. Y al jugar eso... Wow. Estaba jugando una hora... O dos. Dos horas estuve jugando. Estaba sudando y sudando hasta que me curé. Jugando me curé. Y oye. Me curé. Solo me falta curarme de... De... De la garganta que me duele. No me... Bueno. Ya que... Tengo que tocar su mano. No. No. No me patees. No. No me patees. Mi mano. Mi mano. Yo viviré. Pero si no quiero que me enloqueaste. No. No me golpees. Tengo sentimientos. No me golpees. Te dije. Dije que no me golpees. ¿Tú quién eres? No. No, no le hagas nada. No le hagas. No, no. No, no sacrifique. No voy a morir tan rápido. ¿Qué me van a hacer a mí? No, no me maten. Yo solo tuve... No, no me voy a unir a su grupo. Me iba a unir a su grupo. ¿Quién se le fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno. Es raro. Voy a bajarle un poquito más el volumen. Ya. Bajé un poquito más. Ve lo tú mismo. ¿Qué cosa? ¿Dónde estoy? Habla muy bajo. Entonces tendré que... Bueno, le subiré un poquito más. Ya estoy indeciso hoy. No, pero lo más raro es que jugué y me curé. Solo me falta de... La garganta. Pero me curé jugando. ¿Qué haces? ¿Quién? Yo tengo poderes para curarme con el juego. Ajá. La garganta. La magna negra. La garganta. ¿Quieres que haga venganza? Pues venganza. Ahí está él. ¡Pum! 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 ¡Pam! 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 Sombras de Mordor Ok Muy brillante Soy Super Saiyan Ok Tengo un martillo ¿A dónde me importa eso? No entiendo Pero si les gusta Pongan en los comentarios Si quieren sigo la serie Si quieren sigo la serie De Show of Mordor Pongan en los comentarios O si quieren que saque los Sims En la computadora Obviamente en la computadora ya Si quieren que los saque En la computadora Si quieren que saque los Sims 4 En la computadora Pongan en los comentarios Y el R1 Volver a forjar ¿Volver? Yo nunca he forjado Ah bueno ya que Forjo Viaje rápido No importa Un círculo Ahí sí Ok ¿Qué hago ahora? Cargando Ya ok Que ahora soy este tipo Voy a correr Ah no ¿Qué hice? ¿Me morí? No tiene sentido Ahora soy él Arreglaré tu cara amigo Tengo un arco Tengo un arco Tengo un arco Muere Muere Sí La venganza Muere Te mataré Por todo lo que hiciste No te lo perdonaré Muere Ya me enganza fría Ahí pensé que era un Orco gigante No no me toques No me toques No me pegues ¿Tú crees que estoy débil? ¿Qué te hice? Porque mi mano está quemándose De fuego azul Lo toco de nuevo No quiero tocar su cara ¿Y ahora qué? Se quedó así Interroga al Oro Ya te lo interrogaré Porque soy bueno No te mataré Interroga Te interrogo Soy Interrogaré Que ya Soy el hombre Interrogations Ok Ok Es raro Te mataré Te mataré Por hacer eso Pero primero Te interrogaré Como un buen Interroga Bueno Un buen A ver Un buen ¿Qué quiere que haga? Como un buen Interrogation Interrogation Nomination Ya A ver Ok X Está ahí Te voy a matar Un día Amigo No sé si Escucha lo que dije Te voy a matar Un día Amigo ¿Qué te pasa ahora? Escapa Yo tengo piedad Ahí es Donde tenemos Que ir Si es que Puedes confiar En un orco No es cuestión De confianza Sus pensamientos No mienten Ah Leo la mente Que bien Le voy a leer La mente A todos Y mi mano Puede arder En fuego azul Como Sasuke No sé Quien es Sasuke Ok 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 No le voy a leer Yareito ¿Quieres que vaya allá? Pues voy ahí Yo voy corriendo Si Mas a mi Yo no tengo sentido Como me cure Si Cuando jugué Me cure ¿Quién se cura así? Dime ¿Quién se cura así? No yo Doy volteretas Dos volteretas 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 Soy un mono Volteretas Tengo flecha ¿No? Te mataré Amigo Y Fai Bueno Le dije ¿Tú quién eres? Dime Antes que te mates Quiero una pelea Justa ¿Eh? Esto si es justo Bueno No es tan justo Pero Muerto No No quise matarte Y ahora si Lo voy a interrogar Como el buen Interrogation No quiero matar Ahora si carga Soy una espía Todo el día Y no carga Porque me aburro Ahora si carga ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Rajba el cobarde? ¿Por qué quiero así? No hay una información A mí no me importa Pero voy aquí Parece nivel 8 Porque es nivel 3 Yo me sé qué nivel soy ¿Y en qué importa? Vete Ah no No quise matarte Bueno Lo decapité Cabeza Cuídate Que tengas un buen día Adiós No quise matarte ¿Qué he hecho? Me van a llevar A la prisión Bueno Voy a correr Ya Voy a correr Uruk Element El Uruk Element Objeta Bla, 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 bla Bueno No sé si entrar acá Porque Vamos a hacer algo importante ¿Con qué se cambia? Sí Con esto se cambia Al otro tipo Y Creo que veo algo Ya lo voy a agarrar Aparece Desaparece Aparece Desaparece Aparece Desaparece Ya ¿Qué hago ahora? Ya Cojo esto Con R1 Ya Agarro una cosa Ok Ya lo leí Todo rapidito ¿Qué es esto? Unas cadenas No me gustan las cadenas A ver ¿Qué hago? Lo muevo ahí ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Cuadrado Usted Que chévere ¿Cómo? Recompensado Con una sentencia Más corta Señor Ustedes son traidores Asesinos Y ladrones Ser recompensado Significa no ser lanzado A los caragos Uy Creo que los caragos Son un tipo de De Tipo Tigre Pero creo que así ¿No? Tipo tigre ¿No? Creo Ya pues Acá Voy a dejar el video Acá voy a dejar el video De hoy Si les gustó Dale like Suscríbanse Y comenten Con sus amigos Hasta luego Volte la cesta infernal Ya Hasta luego Chao